Estamos ubicados en la esquina de Junín y José de la Iglesia, a 1300, donde se puede observar cómo estos dos vehículos utilitarios han provocado una colisión. Producto de esto, se están haciendo desvíos por parte de inspectores de tránsito del municipio y pericias por parte de la policía. Señor, vemos que usted estaba en buenas condiciones, fue una colisión. Estaba pasando por la Junín y me agarró la Toyota. ¿Usted venía solo? Solo, solo. ¿Y la Toyota? Y también venía sola. ¿Ah, una mujer? La señorita, la señorita que está ahí. Bueno, vemos que por suerte fueron nada más que daño material. Claro, daño material, lo más el brazo un poco, porque lo volanté, porque me llevaba para acá. Después no, pasó nada, todo bien. ¿A qué hora ocurrió más? A las siete y media, más o menos. ¿Horario pico? Sí, porque la dejé a mi señora en el trabajo y me iba a mi trabajo y... Bueno, solamente daño material. Daño material, no más. Bueno, uno de los protagonistas en esta colisión, donde se puede observar cómo han quedado estos vehículos. La Toyota chapa patente ESJ-111, que tiene todavía las pericias. Y esta, Saveiro, un poco más nueva, con la chapa patente PLZ-588. Miguel Miranda, cuéntenos ustedes con un saldo trágico para el fin de semana. El día sábado, dos sinistros viales, que traen como consecuencia a dos víctimas fatales, ocurrió en la ruta 66. Una persona que intentaba cruzar la ruta y es embestido por un vehículo particular, fallece en el lugar. El mismo evita cruzar la pasarela, cruzar la ruta 66 y es embestido por este vehículo. Y el último caso que tenemos, también en hora de la tarde, en la zona de Calilegua, donde una persona pierde el control del vehículo, produciéndose como consecuencia el fallecimiento del mismo. Ustedes también hicieron operativos de control de alcoholemia. ¿Cómo fueron los resultados? El saldo es positivo porque se registraron, en este caso, seguridad vial, donde hacen los controles en rutas nacionales y provinciales. El total de las actas de alcoholemia 89 y 383 actas varias que realizaron durante todo el fin de semana.